Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas Mientras nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos a Jesús, que tenemos el conocimiento de la verdad Tenemos un solo héroe, un solo superhéroe, tiene cuerpo de gloria, cuerpo lleno de poder La tierra tiembla, se conmueven los cimientos de los montes, los montes se estremecen Hay terremoto, la tierra tiembla, es un superhéroe, es nuestro Dios, es un superhombre Es Jesús de Nazaret, humo sube de su nariz, de su boca sale fuego consumidor